Bendito sea el Dios de Israel Aquí está tu hija quería Aquí está tu hija quería Testificándole al mundo que estoy Muy agradecida por la obra de Jesús Mi Redentor y Mesías Mi Redentor y Mesías El cual pagó en el calemario la deuda que yo tenía Porque yo debí morir por los pecados que hacía Pero mi Señor Jesús voluntario se ofrecía A morir por mí en la cruz cosa que Él no merecía Cosa que Él no merecía Y tal como sucedió quiero contarlo enseguida Apoyándome en la Biblia como la maestralía La Biblia dice bien claro Cuadito lo que sería El sacrificio de Cristo conforme a la profecía Todo empezó aquel momento de medianoche para día Cuando Judas en el huerto lo entrega con picardía Y los soldados lo apresan y luego lo llevarían Ante el sumo sacerdote de la religión judía Y aquel concilio judío muchas preguntas le hacía Pero Jesús respondió con humildad y valentía Yo soy el hijo de Dios, el profeta que vendría Como queriendo decir para que respeten mis crías Y cuando son de esa cría Ese es tu cría, luz del mundo No cambies el, déjalo que se mueva, que ese es tuyo No lo cambies por nada No cambies lo que Dios te ha dado, iglesia Levanta tus manos y alaba a los que viven Gracias rey Gracias santo Una letra que le pertenece al cazanereño Omar Cábulo de Colombia Vamos, 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 apatea ese gabancito Vamos a ver como lo hacemos gritando Vamos con el grito Ay, ante el tribunal romano mi Jesús comparecía Mi Jesús comparecía porque no destipilando La sentencia le darían Pilato dijo que en Cristo ninguna maldad le veía Ninguna maldad le veía Pero como era costumbre un brazo le saltaría Y entre Cristo y Barrabás el pueblo a quien escogía Y todo el pueblo presente al instante le pedía Que suelten a Barrabás y Pilato respondía Que haré con vuestro maestro, con vuestro rey Mesías mi amor Con vuestro rey Mesías crucifica le gritó la multitud enfurecía Desde aquel mismo momento mi castigo recibía Lo azotaron sin piedad que la sangre le corría Y una corona de espinas en su frente se ceñía Y desde el chico al más grande de mi señor se reía Como una pesada cruz cruzó toda una avenida Rúpase al monte Calvario donde la muerte tendría Donde la lanza y los clavos su cuerpo atrás pasarían Así volvió el Redentor en la más grande agonía Cruelmente crucificado con sus manos encendía Pero así resucitó al cumplirse los tres días Venció al diablo a la muerte y la tumba está vacía Y la tumba está vacía Ahora se encuentra en el cielo y yo espero su venía Por ese gran sacrificio mi alma es tarde de mi día Por eso digo cantando, escúchale las venidas Este es mi Redentor y mi dulce compañía ¡Alaba a los queridos!